El proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior se inició con la declaración de la Sorbona en 1998 y se consolidó con la declaración de Bolonia en 1999. Con él se impulsó la reorganización del sistema universitario para iniciar un cambio de paradigma en el papel de los estudiantes. A partir de ese momento, los gobiernos europeos participaron cada dos años en encuentros y debates sobre las reformas de la educación superior para crear un modelo europeo común. El camino comenzó en Praga en 2001, donde se descubrió que los objetivos establecidos en la declaración de Bolonia habían sido ampliamente aceptados y utilizados por la mayoría de los países signatarios. Asimismo, se reafirmaron en promover la movilidad del alumnado. La siguiente reunión se celebró en Berlín en 2003 y a pesar de los avances conseguidos, preocupaba que los estudios de grado tenían diferentes orientaciones y perfiles para dar respuesta a la diversidad de las necesidades académicas y laborales del alumnado, destacando, como aspectos esenciales, el desarrollo de criterios y metodologías de calidad y la inclusión de las organizaciones estudianteles en todos los aspectos del proceso. En 2005 se reunieron en Berlín y, una vez más, la estructura de los estudios superiores, la garantía de la calidad y el reconocimiento de títulos entre países fueron temas recurrentes. Además, se enfatizó la investigación y la innovación, poniendo el foco en los estudios de doctorado. El establecimiento de un sistema europeo de créditos, el suplemento europeo al título, el marco de cualificaciones y los criterios y directrices para la garantía de la calidad son hitos esenciales de este proceso de convergencia. Además, se señalaron la orientación y la tutoría como mecanismos esenciales de apoyo al estudiante. En 2007, en la reunión de Londres, se tomó conciencia del resultado significativo que comportaba centrar la educación superior en el estudiante y se reiteró la adecuación de que participase en la organización y contenidos de la educación superior. En 2009, la reunión de Lovaina permitió destacar la firme convicción de que había que equipar al alumnado para responder a las demandas de una sociedad en continuo cambio. Para ello, se enfatizaron aspectos ya señalados en reuniones anteriores, como la dimensión social de la educación superior, el aprendizaje permanente, la empleabilidad, la investigación e innovación, la accesibilidad internacional y la movilidad, haciendo especial hincapié en el aprendizaje centrado en el estudiante que provoca el desarrollo de nuevos enfoques de enseñanza y de estructuras eficaces de apoyo y orientación. La reunión de Budapest y Viena, en 2010, supuso un punto de inflexión en el proceso, ya que se reconoció la implantación desigual de la reforma en los diferentes países. Por ello, realizaron una declaración de intenciones basada en el convencimiento de que la educación superior es un motor importante para el desarrollo social y económico, así como para la innovación en un mundo impulsado por el conocimiento. En 2012, en Bucarest, en un clima de crisis social y económica, se reclamó la necesidad de una adecuación superior de calidad como vía de salida que desarrollara en el alumnado la independencia intelectual y la seguridad personal a través de la adquisición de competencias y habilidades transversales, multidisciplinares e innovadoras para cubrir las necesidades de la sociedad y el mercado laboral. Además, se consideró al alumnado como socio activo y constructivo de la comunidad educativa, la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida, al docente como facilitador de las condiciones necesarias para que el alumnado complete sus estudios de forma satisfactoria y en un periodo de tiempo apropiado, una organización diferente de las actividades educativas que desarrolla nuevas formas de apoyo al aprendizaje, servicios de orientación y asesoramiento al alumnado y propiciar el aprendizaje autónomo pero acompañado. En 2015, en Everam, Europa se encuentra inmersa en una gran crisis económica y social con niveles dramáticos de desempleo, marginación creciente en los jóvenes, cambios demográficos, nuevos patrones de migración y conflictos dentro y entre países, así como el extremismo y la radicalización. En este contexto, la misión del Espacio Europeo era mejorar la calidad y relevancia del aprendizaje y la enseñanza, promover la innovación pedagógica y explotar los beneficios potenciales de las tecnologías digitales. Facilitar un vínculo fuerte entre la enseñanza y la investigación, desarrollar la creatividad, la innovación y el emprendimiento. Elaborar programas educativos que facilitasen la adquisición de competencias, fomentar la autonomía del estudiante y garantizar el apoyo y orientación adecuados. En la reunión de París, en 2018, se comprometieron a desarrollar nuevos e inclusivos enfoques para la mejora continua del aprendizaje y se consideró que los programas que proporcionaban metodologías diversas y flexibles lo posibilitarían. Se propusieron políticas para apoyar a las instituciones a cumplir con la responsabilidad social y generar comunidades cohesivas, inclusivas, interculturales, con compromiso cívico, ético e igualdad de género. En 2019, la Comisión Europea se reunió en Bruselas para elaborar el documento de reflexión para una Europa sostenible hasta el 2030 y se marcaron los siguientes objetivos. Incrementar el gasto en investigación e innovación como requisito para alcanzar una economía sostenible y motor de cambio, considerar el aprendizaje a lo largo de la vida indispensable para creer una cultura de sostenibilidad, reivindicar una formación inclusiva de calidad en todas las facetas de la vida y desarrollar las competencias en tecnologías de la información y la comunicación. Este recorrido por el proceso de Bolonia pone de manifiesto que hay voluntad de cambio y la convicción de que son las instituciones de educación superior quienes tienen que liderarlo. Si el alumnado está en el centro del proceso, es necesario dedicar esfuerzo a conseguir que aprenda a aprender, avanzar hacia formas de enseñanza integrales que proporcionen vivencias personales y sociales enriquecedoras.